¡SIMARA! 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 Y.J. ¡Santa. Sana... ¡Santa sana! ¡Sa important see you go on. ¿Go on the cake? Tengo almacenados con. ¡ Whoops mág ven! No, no, No! ¡Gracias! 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 ¡Azumabu munga y luna vana! ¡Niandu kia kamele! ¡Eta y toko wana manganaye! ¡Nayigule! ¡Evile Rubino! ¡Echire! ¡Niwele teko wagagyo! ¡Nya sae kawanja! ¡Le metenikia na yoke tigarete! ¡Umoishmio muma imote mire! ¡Nigurea maja alemanga igorugali! ¡Niandu tijo! ¡Aba antuwa minto! ¡Aku haenda kuwa veke fabrics ¡Aku haenda kuwa veke factories Taega Ininga,οι fundu hongyuu vime! .